Parece ser como que la señora Gómez Fernández, Begoña, dicen que le ha puesto una querella al juez Peinado y los analistas que saben mucho del tema, que son muy expertos y muy sensudos, dicen que no tienen nada que hacer porque no tienen ninguna base y que eso es un error de cálculo y tal, no es un error de cálculo, es un acierto, es una estrategia porque el abogado que tiene la mujer esta será pequeño, será bajito, será cuchimizado, pero tonto yo creo que no es. Lo que está haciendo el abogado de Gómez Fernández, Begoña, es algo muy simple, es reconstituir una causa de abstención o recusación. En la ley de enjuiciamiento civil que es de aplicación subsidiaria a la ley de enjuiciamiento criminal y a todas las demás leyes procesales hay unos preceptos sobre abstención y recusación, entre los cuales se encuentra, entre las causas de abstención y recusación se encuentra la amistad íntima o la enemistad manifiesta, que estoy mirando al cargador. Y entonces como las querellas se reparten y le tocan al juez que sea, pues le ha tocado a esta señoría y esta señoría pues está haciendo lo que le manda a la ley que es instruir y tal, ya lo he dicho. El único caso en el que no se reparten, pero ese reparto está un poco intervenido, está un poco adulterado, es el caso que me contó la procuradora con la que yo trabajaba siempre, siempre, siempre en aquellos tiempos de Madrid, que lógicamente no digo su nombre porque no importa ni es relevante ni procede, que era el juez Garzón, pues el juez Garzón, según me contaba ella, dice que no, ella no quería, no quería, es que se dejó el penal, se dejó el penal, no aceptaba asuntos penales, esto que suena que parece un pito, es un pito, un pito. Y sigue, se dejó el penal, más pito. Por miedo a que le tocara el 5, instrucción 5, de la Audiencia Nacional, que era el juez Garzón. Y según lo que decía ella, que lo único que hago es transmitir esto, no estoy levantando una acusación contra tan preclaro personaje, es que ahí dice que había un mostrador ahí en la Audiencia Nacional, en el que se ponían todas las querellas, una encima de la otra, y cuando pasaba este señor, o cuando pasaba esta señoría, mejor dicho, pues lo que hacía era que se ponía a ojear las querellas, y buscaba a ver cuál de ellas le podía hacer, si la cogía, salir en la televisión. Y entonces se quedaba con las que le podían hacer salir en la tele, siempre según noticias, claro. Y a las demás parece ser que no las hacía caso, no las movía, y esa es la razón por la cual la procuradora se hartó y dijo que ya no quería coger más temas penales de ninguna clase, porque le tenía terror a que le saliera el 5, a que le tocara en instrucción 5 a la Audiencia Nacional. Teniendo en cuenta que después los clientes y un asunto no se mueve, ni lejanamente piensan que es que el juez no esté interesado en instruir. Piensan que el culpable es el abogado o el procurador, y por eso se lo dejó. Pero claro, aquí las querellas, en este caso esta querella se ha repartido, Gómez Fernández ha tenido la mala suerte de que le ha tocado un juez recto, sesudo y formal, que parece que quiere hacer el trabajo bien o muy bien. Creo que no está enchufado el cable. Muy bien, pues parece ser que Gómez Fernández y Begoña le han puesto una querella el juez peinado, y parece ser que esa querella, que yo ni me la he leído ni me interesa mucho, ni me la pienso leer, pero según dicen es bastante inconsistente, como sea igual de mala que la que le hizo Pedrito, digo Antonio, perdón, ponerle a la voz del Estado, apañados vamos, o apañados van ellos. Y entonces los analistas políticos, muy estudiados, muy leídos, muy enterados de todo, algo he pillado por ahí, de que no tiene consistencia, que no tiene recorrido, no tiene recorrido, que es la expresión de moda, no tiene recorrido. Y entonces parece que esto en teoría fuera lo que llaman una abrazada de ahogado, un acto desesperado, erróneo, desesperado, una metedura de pata, de Gómez Fernández Becoña, y de sobre todo su abogado, bueno, pues no es así, es todo lo contrario, esto es una muestra de calidad, de calidad, lo siento mucho, pero es una muestra de ingenio del abogado, y es una evidencia de que se trata de un abogado que sabe lo que hace, porque lo que está haciendo es intentar activar, por la puerta de atrás y de manera artificiosa, pero intentando activar una causa de recusación de la ley de enjuiciamiento civil, que entre todas las causas de recusación que recoge, pues incluye una que es la amistad íntima, la enemistad manifiesta, y claro, cuando una querella, como es el caso, se reparte, entre todos los jueces que hay en Madrid, pues lo más normal, la estadística, sugiere que no va a haber una, porque sería muy difícil, que le tocara algún juez que estuviera enfadado, o que tuviera bronca pendiente con el querellado, entonces, esa situación es difícil, que es muy imposible, pero es difícil que se produzca y en este caso, pues no se producía, como no se producía, vamos a generar esa causa, esa causa de de recusación, ¿cómo? Pues como lo están haciendo, buscando el cuerpo a cuerpo con el juez, embroncándose con el juez, poniéndole querellas al juez, y la querella esta, quizá sea una manera de teatralizar, una puesta en escena y una forma de objetivar una situación de enemistad manifiesta, aunque sea a posteriori. Entonces, nada, posiblemente esto sirva de herramienta para para conde Pompido, para después anular la posible sentencia condenatoria, si es que la hay, que yo creo que es más que dudoso, pero no porque no haya responsabilidad criminal, sino porque estamos en España y España es España y en fin, bueno. Jugada, yo creo que inteligente del abogado este, que será bajito y estará escuchimizado, pero tonto no es, ¿eh?